¿Cuál fue la tesis doctoral en Zaragoza? Y nos propuso, como estábamos empezando la tesis doctoral, nos propuso el que le queríamos acompañar. Él ya nos dijo que no nos prometía nada, que era un poco ir a ver qué pasaba, porque las previsiones aquí en Oviedo no eran muy halagüeñas, porque hacía tiempo que no había ido catedrático, entonces incluso la Universidad de Vido en Química tenía muy mala fama, y entonces dicen, yo lo único que os doy o que os puedo ofrecer es ganas e ilusión. Entonces, bueno, no sé si nos convenció tanto que nos vinimos unos cuantos de allí de Zaragoza, algunos que estaban ya en el primer año o segundo año de la tesis, otros estaban ya más adelantados, y entonces yo creo que entre una y otra promoción, yo creo que nos vinimos aquí como nueve discípulos, más luego tres que se incorporaron de sus estancias postdoctorales, los que ya habían leído la tesis y ya tenían que volver, entonces volvieron aquí a Oviedo, y entonces de repente el Departamento de Química y Orgánica se pobló de muchísima gente, muy joven, y con, en principio, muchas ilusiones, porque el profesor Barloenga nos las irradiaba de alguna manera, y entonces, bueno, yo creo que es un don que él ha tenido siempre para contagiar a las personas que le rodean. Entre septiembre, octubre, más o menos, nos fuimos incorporando, nos vinieron un poquito antes, y la verdad es que el primer año fue desesperante, porque esto parecía un solar, el Departamento de Química y Orgánica, posiblemente porque no había habido una cabeza visible, entonces, no, es decir, no había ni sillas, ni mesas, las pollatas, porque estaban en el laboratorio, pero no había prácticamente nada de material, es decir, que hubo que empezar verdaderamente de cero, o sea, que hubo que hacer un trabajo muy grande, y claro, ahí el profesor Barloenga, como cabeza del grupo, pues la verdad es que tuvo que trabajar muchísimo, esa fue un poco la trayectoria inicial de nuestra estancia en Oviedo. Luego, la verdad es que poco a poco la cosa fue cambiando, y de ser el Departamento de Química y Orgánica de la Universidad de Viedo, pues casi que no se podía considerar, pues la Facultad de Química logró una posición importante a nivel español, y posteriormente a nivel internacional, o sea, que yo creo que la ilusión y el trabajo del profesor Barloenga contribuye mucho a eso. Nosotros le seguimos de alguna manera, y algo, algún granito de arena también hemos podido hacer, pero bueno, será porque él nos contagió de alguna manera. Y entonces, bueno, debió de salir en ese momento, pues una cátedra, yo creo que en Barcelona, no sé si otra en Santiago y otra aquí en Oviedo, y entonces, bueno, pues él le correspondió a Oviedo. No es que pudiera elegir, pero, es decir, o se venía a Oviedo, o no sé si se hubiera podido quedar en Zaragoza, pero no con la cátedra, porque otro profesor optó ya previamente a la cátedra de Zaragoza. Entonces, él tenía que desplazarse a algún sitio. Porque me decías que esto era un solar. Sí, sí, nada. Es decir, el primer año, es que no teníamos ni para sentarnos para preparar las clases. ¿Cómo lo hacías? Pues nada, es decir, lo que había por allí, poco a poco se iba consiguiendo algo. En laboratorio, el primer año prácticamente estuvimos en blanco, no pudimos trabajar en laboratorio, porque no había prácticamente nada, aparatos muy poquitos, entonces, bueno, hubo que empezar, y muchas visitas al rectorado, le encontró en principio apoyo en el rectorado, y poco a poco, pues bueno, fue consiguiendo algo de material, algún aparato, y poco a poco iniciamos un poco la investigación, pero el primer año prácticamente fue en blanco. Sí, sí, he perdido en nuestra carrera y en nuestra investigación. Había algún departamento que sí que funcionaba, porque, bueno, había tradición, pero en concreto, el departamento de química orgánica, pues como no había habido una cabeza visible durante un tiempo largo, pues yo creo que en esos momentos las clases de química orgánica las estaba impartiendo un profesor de enseñanza secundaria, de algún instituto o algo así, ¿no? Entonces, claro, es decir, si no hay movimiento en un departamento, pues poco a poco va muriendo, ¿no? Entonces, si no se hace investigación, tampoco se compra material, y lo poco que había, pues era casi del siglo pasado, es decir, que no era un material adecuado a la época, aunque, y hace muchísimos años, pero, bueno, es decir, todo va evolucionando, y la investigación va evolucionando, y aquello, pues había quedado, se había estancado, entonces, yo no sé si también los departamentos del lado habían podido saquear el departamento, ya que no había nada, porque, claro, es decir, si hay algo de material, alguien se utiliza, pues alguien podría utilizarlo, ¿no? Es decir, no sé exactamente, pero el caso es que no había nada, ¿no? Entonces, fue verdadera antes empezar de cero, es decir, es como si entráramos en una casa y tienes que empezar a mueblar, y entonces, pues ahí prácticamente lo mismo. Y luego la tradición, claro, es decir, yo no sé si en años anteriores, pues en la Universidad de Vido, en Química, había podido ser buena, pero desde luego, en muchos anuncios decían que se estuvieran los químicos de Oviedo, o sea, que no debía tener mucha fama la Facultad de Química en Oviedo o la Facultad de Ciencias en aquellos momentos, ¿no? Él iba siempre a visitar al rector y verdaderamente yo creo que encontró apoyo, supongo porque lo verían con mucha ilusión y con muchas ganas, y dice, pues a esta persona la tenemos que apoyar, claro. Entonces, bueno, eso, él siempre cuenta, ¿no?, que el Teodoro López Cuesta, que era el rector en aquellos momentos, pues la verdad es que le apoyó muchísimo, en el sentido de que siempre le daba lo que pedía, o la mayor parte lo que pedía, dinero fundamentalmente. No es que él estuviera solo, que igual no le hubieran hecho tanto caso, sino porque tenía un equipo detrás que había que sacar, ¿no? Y sobre todo había gente que estaba haciendo tesis doctorales y esas tesis había que sacarlas también y tampoco era cuestión de prolongarse en el tiempo para hacer una tesis doctoral, pero, bueno, lógicamente nos costó más que nos hubiera podido costar en otra situación bastante más favorable, ¿no? ¿Qué es lo que más te queda a ti de la ruta? ¿Qué es lo que te queda a ti para él ya la paciente? Bueno, yo creo que una de las cosas importantes es la energía que él siempre ha tenido, ¿no? No se le ponía nada por delante, es decir, él era capaz de afrontar cualquier cosa porque, sobre todo si él estaba convencido de que eso es lo que tenía que hacer, pues él iba por todas en ese sentido, es decir, que ha sido muy constante, a veces duro en las negociaciones porque él quería conseguir unas metas determinadas porque creía que eso era lo mejor no solo para él, sino para el grupo y para la Universidad de Oviedo porque, claro, él en realidad ha sido la cabeza visible, pero la Universidad de Oviedo también ha sido conocida en el mundo entero por él, ¿no? Porque como ha estado invitado en tantísimos sitios, pues siempre en todo lo que aparecía por ahí estaba la Universidad de Oviedo, entonces yo creo que ha sido una buenísima propaganda, es decir, que ha sido una figura muy importante para la Universidad de Oviedo, para la Universidad de Española y una figura también internacional. A todos nos llega su momento, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno, a pesar de los años, se encuentra con energías, pues le resulta muy duro el que le digan hasta que has llegado, ¿no? Entonces, bueno, eso en otros países no pasa, es decir, él estuvo hasta los 70, es decir, que en principio a los 65 se había podido jubilar, pero sí hasta los 70 porque se lo permitía la ley, ¿no? Y luego a los 70 lo hicieron emérito, entonces pudo seguir todavía. A muchos de los profesores a veces le concedían otros dos años más de mérito, es decir, que estaban después de la jubilación, o estaban cuatro años más. Pero él cumplió los dos y ya no le renovaron el emérito y lo único que le dijeron que podía ser honorífico, es decir, que él mantenía el despacho y poco más, ¿no? Y luego ya, pues, bueno, ese fue poco a poco ya el darse cuenta de que esto ya estaba terminando, ¿no? Pero yo creo, ahora supongo que ya lo ha asimilado, porque hace tiempo que no sube por aquí, pero antes seguía subiendo un ratito por las mañanas y estaba con Alfredo, miraba el ordenador o cosas de estas, pero ahora ya sube bastante menos, ¿no? Es decir, yo creo que para él ha sido duro. Esto ha sido prácticamente todo para él, ¿no? Es decir, la familia y esto. Y él había muchos fines de semana que subía por las tardes, es decir, que cuando una persona está tan metida en algo y se lo cortan de repente, pues la verdad es que tiene que notarlo muchísimo. Entonces, no sé. Bueno, por lo menos se queda toda la trayectoria, ¿no? No, hombre, eso, eso, sí, hombre, en ese aspecto, sí, lo que pasa es que él se notaba con energías como para poder seguir en activo de la misma forma que lo hacía dos años antes de jubilarse. Porque, bueno, yo tengo 70, pero tengo las energías de cuando tenía 68, 67, 66, y por qué ya no me permiten si yo puedo ser útil en la docencia o en la investigación. Entonces, claro, y sobre todo porque él sabe que hay otros profesores, por ejemplo, en América, pues que tienen 70 y tantos años y 80 y tienen gente para, es decir, doctorandos o postdocs o algo así para trabajar con ellos, les financian de él donde sea, es decir, que pueden, hombre, quizá no tanto como antes porque con 80 años igual ya no tienes la energía, pero, pero bueno, es decir, si tú tienes ideas, no lo vas a hacer tú, pero se lo puedes transmitir a todos los que te rodean, ¿no? Pero bueno, es decir, en algún momento eso tiene que llegar, claro, lo que pasa es que cuando tú tienes muchas energías pues te cuesta a veces aceptarlo, ¿no?